Música Desquiciadas rimas explosivas traigo desde el abismo musicales expresivas He trepado muchas cumes escabrosas, no me vengan con estilos sucios Chico malo, las babosas Motherfucker boy, no molestes por favor que entro con inspiración De la locura center down, pueta la delina Sabre paso entre la gente, habiendo su boca llena de trozos extravagantes No mires para atrás, se preparaste chico El pasado no te importa cuando Zofo está en el nico Rosakini, yo soy ruido, mirando el inmobio De juventud, de burro, y copiando el desplante Porque difíciles momentos han cruzado como clichés Y dejo solamente como puedo dar su régimen, saliente fiesta Mantengo a pesar de mi tristeza, mi reza, mi destreza Al que con mi apariencia es perfecencia La vida de los tristes es comparable A un sumora y siempre dispuesto a un castigo honorable De las caídas se hace el grande, dijo el gran maestro Solo los fuertes se logran levantar de cada uno de los altos Las ánimas se levantan con sedivas o cercanía Estudiantes de las grupas que se me esperan por evidia La madre de los hijos me evitan por vudón Mitos que la temera policía expulsa a la gente como crios Me cruzó el ritmo y sano lejos de la monotonía De las cosas que he preferido, elevo mi jerarquía El respiro que tengo ahora me lo ha ganado con esfuerzo Por lo tanto joven ahí, ven acá y chúpame esto Lirica mis balas, poerica mi defensa Puedes abrir las enseñanzas de vida en mis empresas Escuchaste amigo mío, la habilidad se va ganando Si te quedas quieto, jamás morirás rimando Si te quedas quieto, jamás morirás rimando Tّ testo, jamás morirán Importante lañaición Ya que extraño en mis él Más HEADNOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.